del modelo republicano. ¿Cuáles son los equilibrios entre los poderes de Estado? ¿Cuáles son los límites que tienen los poderes y el ejercicio de la autoridad del poder público? Es eso lo que sometemos hoy a debate, específicamente analizando al Poder Judicial. Y es que vamos a conversar esta noche sobre la independencia judicial. Un domingo de debate sobre los poderes de Estado. Así que espero que sea de su interés y que nos acompañe a lo largo de toda esta entrevista. Y antes de iniciar y darle la bienvenida y las buenas noches a nuestros invitados, le damos la bienvenida y las buenas noches al doctor Carlos Hoffman. Buenas noches, Cristian. Es un honor estar con vos aquí en el estudio. Y es que la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial ha expresado su respaldo al juez séptimo pluripersonal de primera instancia penal, Freddy Orellana. En un comunicado, los miembros de la asociación muestran su solidaridad con Orellana, ya que en el ejercicio del principio de legalidad e independencia judicial, conoció, tramitó y resolvió en caso concreto con los medios de investigación que le fueron puestos a la vista. Además, enfatiza su total rechazo a las acusaciones arbitrarias de atraques dirigidos a perjudicar la integridad ética y la trayectoria profesional del titular de la judicatura. Asimismo, condenan cualquier movimiento dirigido al funcionario que pretenda dañar su integridad física o vulnerar el principio de independencia judicial y Estado de Derecho. El juez Freddy Orellana ha sido objeto de críticas después de que, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla. Esta decisión ha generado diversas reacciones en los distintos sectores sociales, entre ellas manifestaciones pacíficas. Y para conversar sobre este tema, nos acompañan tres juristas, tres analistas invitados de la casa, pero además que han conocido o conocen a profundidad el sistema judicial guatemalteco. Nos acompaña esta noche el licenciado Marlon López, juez de asuntos laborales, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, el doctor Jorge Mario Andrino, consultor de gestión pública, abogado y notario, así como profesor y doctor en Seguridad Estratégica y el licenciado Ovidio Orellana, expresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, docente, exsecretario de la Corte de Constitucionalidad. A los tres, el agradecimiento por tomar esta comunicación domingo, domingo por la noche, totalmente en vivo para dirigirse a la audiencia de Canal Antiguo. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Andrino, empecemos la entrevista con usted un poco viendo que hay un contexto importante en donde todos somos abogados hoy en día, todos opinamos sobre la independencia judicial, todos en realidad tienen o están expuestos a información y desinformación con respecto al derecho. Los juicios son cada vez más mediáticos, cada vez más debatidos en redes. ¿Cómo se ve el tema de independencia judicial cuando hay tantos foros y tantas audiencias con distintas apreciaciones sobre los juicios que se entablan en el organismo judicial? Muy buenas noches. Bueno, me parece, si lo quieren ver desde un punto de vista de participación, es una invitación muy adecuada, muy correcta para que toda la ciudadanía pueda estar empoderada. Normalmente los profesores universitarios siempre comentamos que la lectura de la Constitución Política de la República no es exclusiva de abogados, debe ser en torno de conocido y fundamentado por toda la población. Así es que se celebra este planteamiento. Ahora, muy distinto es llegar a hacer una interpretación jurídica y luego hacer ese derecho de expresión con alguna información que no sea la correcta. Creo que todos estamos muy claros que la Constitución de Guatemala establece muy específicamente la independencia funcional de un organismo judicial y de cada una de las judicaturas que se van estableciendo por medio de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de inferior jerarquía que se tienen. Sin embargo, mucho de lo que podemos identificar acá es que las competencias y todo lo que se da en un entorno de la judicatura o de las distintas judicaturas de pronto pues se viene a ser objeto de mucho análisis, de mucha explicación y creo que es importante los foros como el que tiene Canal Antiguo hoy y los distintos medios de comunicación porque permiten que se escuchen las voces y las explicaciones que se pueden identificar como un poco más profundas o de más conocimiento de parte de ahí sí a abogados, inclusive jueces, que puedan hacer esas reflexiones. Licenciado Orellana, en Ciencias Sociales cuando se estudia Teoría del Estado lo primero que uno aprende es que el poder tiene límites y prácticamente desde que surge el Estado moderno es pensado precisamente para que nadie pueda ejercer poder absoluto en contra de otros poderes de Estado o en contra de los ciudadanos. Es importante que la audiencia tenga esto sobre la mesa y si puede por favor explicarnos si para los políticos el límite de su accionar es la ley, ¿cuál es el límite del accionar de los operadores de justicia? Bien, muchas gracias y muy buenas noches y reitero mi agradecimiento por estar aquí en este programa para tratar, digamos, de plantear un punto de vista siempre objetivo y que este informe a la población a efecto de que cada quien finalmente se arme su propio concepto de la manera más objetiva que se pueda ante temas de relevancia nacional. digamos que en relación a la pregunta que se me hace, en efecto, pues en Guatemala tenemos un sistema republicano, democrático, en donde lo que existe es, digamos, en papel, en las leyes, en la constitución, digamos, una división del poder que está en los tres organismos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso del organismo judicial, que es uno de los organismos más importantes, en mi opinión, digamos, por la parte ejecutiva que tiene en sus decisiones que no la tiene el organismo, digamos, ejecutivo y el legislativo, pero sí el judicial, gozan, digamos, de un principio fundamental que es el de independencia. Ese principio, digamos, de independencia no es, digamos, solo para que esto quede claro a nivel de la percepción de la población, que no es un privilegio de ningún juez y de ningún magistrado. Eso no es la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía que puede ser constitucional y funcional, pero es en favor de los derechos de la población. ¿Qué es lo que, digamos, les trato de decir en palabras sencillas? La garantía de la independencia judicial lo que hace es decirle a un juez, señor juez, usted es una persona nombrada por la autoridad competente, tiene usted la libertad de poder decidir correctamente un asunto previo, procedimiento legal en el que, digamos, se respeten todas las garantías en un proceso y al final hay una sentencia que debe ser cumplida y que debe ser observada por cualquier autoridad de manera tal que en este principio de independencia judicial lo que busca es que el ciudadano tenga la completa tranquilidad, que así debería de entenderse, en que un caso cualquiera que sea, que puesto en las manos de un juez o de un magistrado debería de tener esa tranquilidad que el juez con su prudencia, con su moderación, con su objetividad, con esa independencia que tiene, va a resolver recta y correctamente un asunto que se le ponga en su conocimiento. Esa es la tranquilidad que debería de tener el ciudadano y que es lo que representa la independencia judicial. La independencia judicial no significa yo soy juez y voy a hacer lo que quiero, voy a resolver como quiero, eso no lo puede hacer un juez porque además debe observar otros principios, como es el principio de legalidad, por ejemplo, el principio de supremacía constitucional, que son, digamos, parámetros dentro de los cuales actúa un juez porque no puede salirse de esos parámetros. La defensa, el debido proceso, la seguridad y certeza jurídica son aspectos que un juez debe de tomar en cuenta al momento de conocer y resolver cualquier asunto, de manera tal que cuando se da a conocer a los sujetos procesales o a quienes corresponda su decisión, vaya con un soporte constitucional, con un soporte legal que va a legitimar y a decir si ese fallo realmente tiene una consistencia tanto desde la perspectiva legal y cuando corresponda aprobatoria, de manera tal que las decisiones de un juez firme o de una sala, de una corte firme, debe ser cumplida y observada por cualquiera autoridad contra la que vaya dirigido o si es un tema de particulares, igual se tiene que cumplir cuando la misma es acogida. De manera tal que en Guatemala nos movemos en esos famosos pesos y contrapesos, digamos, según lo que nuestra Constitución prevé en donde los organismos, pues uno dice una cosa, otro dice otra, pero digamos que cada organismo va jugando un papel importante y en Guatemala, en Guatemala los tres organismos así debieren de funcionar, de manera que el Congreso, por ejemplo, legisla, la Corte Suprema de Justicia va a aplicar la normativa, en los casos concretos, por ejemplo, el Ejecutivo las va a hacer cumplir de la forma que corresponda, pero además hay un órgano que es el que controla los tres organismos del Estado, que esa es mi percepción de lo que es la Corte de Constitucionalidad, que es esa la función que tiene en donde prácticamente ahí se concentran todas las decisiones finales de cualesquiera de los tres organismos del Estado. Por eso es que se dice que la Corte de Constitucionalidad tiene la última palabra, porque si el Congreso de la República emite un decreto puede hacer que sea objeto de una inconstitucionalidad. ¿Quién conoce? La Corte de Constitucionalidad. Si es la Corte Suprema de Justicia o los distintos órganos jurisdiccionales, pues tarde o temprano, ya sea porque llegue en única instancia o porque llegue en apelación a la Corte de Constitucionalidad, siempre va a decidir en única instancia. Si es una disposición del Ejecutivo, de igual forma se puede plantear un amparo o una inconstitucionalidad. Hay quien conoce la Corte de Constitucionalidad. Por eso es de que el papel protagónico que juega la Corte de Constitucionalidad, más cuando existen, digamos, temas de relevancia nacional, debe de ser con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucha objetividad para tratar, digamos, de darle una solución jurídica razonable a cada asunto que se someta a su conocimiento. De ahí, que tengamos, pues, esa división del poder en los tres organismos del Estado, que al final, pues, cada uno juega el papel que le corresponde. Licenciado López, un poco, usted que es un juez de asuntos laborales y que ha sido presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, ya Licenciado Orellana ya nos ilustraba bastante como el deber ser, digamos, de esta situación. Sin embargo, en la actualidad, con tanta polarización, con situaciones contrapuestas, con duelos de supremas cortes, etcétera, digamos, cuesta mucho ser juez en este país. ¿Puede usted ilustrarnos un poco, digamos, en el justo medio en donde se encuentran los jueces y la independencia judicial, ya que usted es un juez y creo que por su expertis podría darnos un ángulo al respecto? Su micrófono, por favor, Licenciado López. Perdón, perdón. Muy buenas noches, Doctor Coman y Cristian. Un placer saludarles a mis colegas y amigos que conozco de algunos años. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio y este escenario, como bien lo mencionaban ustedes, que pues va dirigido a la población para que conozca de alguna forma, y como lo explicaban mis colegas previamente, pues una forma un tanto sencilla o comprensible, porque en estos tiempos, tal y como lo mencionaba creo yo Cristian en su intervención, todo mundo se vuelve crítico, jurídico, todo mundo se vuelve de alguna forma experto, pero pues a veces hay cuestiones que es importante compartirlas y agradezco mucho pues a ustedes por la oportunidad. Bueno, el escenario es complicado, definitivamente ha sido complicado, no de ahora, creo que esto lo venimos trayendo desde hace 15, 20 años aproximadamente, recuerdan ustedes que en mucho el ámbito judicial ha sido pues objeto de alguna forma de señalamientos, desde cuando se instala una primera comisión internacional en Guatemala, se recuerdan que muy desafortunadamente salen, pues se hace público señalamientos de jueces a quienes se les denomina jueces de la impunidad, perseguidos por mantener un criterio judicial basado en la ley, basado en argumentos pues sólidos y jurídicos, fácticos y jurídicos, perdón, que permiten pues de alguna manera hacer viva, y era lo que pensaba en la intervención de mis colegas, hacer viva esa independencia judicial, pues esto repito no es cosa nueva, ahora sigue el organismo judicial viéndose inmiscuido, digamos obligado a actuar, porque de alguna forma también hay que considerar que dentro de este ejercicio del poder en un país, en una sociedad republicana, pues el organismo judicial también juega un papel muy importante y no sólo en nuestro país, pues hay que considerar que a nivel mundial los jueces en términos generales somos los llamados a que en su momento ante el abuso del poder, el abuso del poder público, el abuso tal vez del poder político, pues nos toque que intervenir también y ejercer de alguna manera un balance, buscar en la medida de lo posible y en la medida en que las resoluciones son emitidas, pues dar esa, digamos, esa tranquilidad, dar ese mensaje que permita en algún momento dirimir el conflicto, dirimir los conflictos que son sometidos a consideración nuestra. Menciono esto como un escenario macro, puesto que no sólo en el ámbito penal, también en temas civiles, en temas laborales, en temas de familia, y ahora pues sale el tema, entre comillas, electoral, porque pues se traslada de alguna forma, y lo comentábamos con algunos colegas, el tema de la, de alguna forma que se trata de trasladar al ámbito judicial el tema político, hablamos de una judicialización de la política, pero sin embargo es algo que hasta cierto punto, a veces ante la existencia de abusos, toca al organismo judicial a través de sus jueces y magistrados intervenir, emitir obviamente pues las resoluciones que son pertinentes y a las cuales somos llamados a emitir, y esa garantía, esa independencia judicial, es evidente, yo se los digo siempre, y se los comparto así de manera sencilla, y cuando tengo mis audiencias y tengo a un patrono y a un trabajador, les digo de que a la larga, por ejemplo, en una etapa de conciliación, les traslado este ejemplo práctico, les advierto que la mejor solución al conflicto la tienen las partes, y por qué es esto, porque si no se ponen de acuerdo en una eventual conciliación, en un arreglo, pues me tocará a mí como juez emitir una decisión, emitir una resolución, mi responsabilidad cuál es, por mandato constitucional, pues emitir esta resolución basada en la constitución, en las leyes, en términos generales, pero con una adecuada argumentación y fundamentación, y esto se traslada y les digo, esta sentencia que voy a emitir en su momento, a una de las dos partes les voy a dar la razón, a una no le va a gustar, y eso es lo que pasa, lo trabajamos en un escenario macro ahora, dentro de esta ingrata polarización en la que hemos estado inmiscuidos desde hace, creo yo, de una manera más grave, desde hace unos 10 años, para acá, 8 años, esa polarización ha sido más marcada, y nos toca que, pues obviamente a los jueces o a quienes han intervenido a emitir resoluciones, que para un grupo de la población no son de su agrado, pero para otros obviamente la aplauden, dependiendo para en algún momento que alcance tenga esta resolución. Y esto es lo que a la larga, en estos escenarios de debate, de discusión, en plataformas que ahora hemos estado inundados en apreciaciones objetivas o subjetivas, en plataformas que permiten de alguna manera advertir cierto peligro, cierto riesgo, porque lo hemos mencionado, su servidor cuando estuvo la oportunidad de ser presidente de la asociación de jueces, enfrentar situaciones, digamos, como representante, mi cargo de expresidente de esta asociación, enfrentar situaciones en las que mis colegas estaban siendo atacados por el tema de sus resoluciones. Y las plataformas y las redes sociales se vuelven un circo romano, se vuelven un circo en el que atacan, no solo al funcionario, ponen en peligro su situación personal, su situación familiar, porque pues ha habido lamentablemente información que se difunde en redes sociales, pero que esperemos que el Estado pues tome las medidas pertinentes para proteger al juez en términos generales, al magistrado en términos generales. La situación es difícil, pero bueno, nos toca que enfrentar esa tormenta y repito, pues ahí sí que en términos generales solo pues confiar y creer en la buena fe del juzgador, en la resolución que se está emitiendo, que es una resolución objetiva y basada en la ley y que si alguien no está de acuerdo, pues que impugne. Para eso está el proceso, el debido proceso, para de alguna manera también respaldar esa independencia judicial, hacer uso de los recursos y que las resoluciones sean revisadas por las instancias pertinentes. Doctor Andrino, siempre que discutimos la independencia judicial en el modelo republicano guatemalteco, nos topamos con la inexistencia de carrera judicial en los estamentos que efectivamente administran justicia. Estoy hablando concretamente de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. La carrera judicial no llega hasta ahí y el amarre de estos dos estamentos del sistema judicial está dado por quien los elige y es el organismo legislativo, es el poder político del país, las cuotas de poder institucionalizado que se expresan en el Congreso de la República, las que eligen a las cortes. ¿Cómo hablar de independencia cuando tenemos este diseño institucional que amarra a los operadores de justicia eventualmente a decisiones políticas? Es su micrófono, doctor Andrino. Gracias, disculpen. Efectivamente es un proceso complejo en virtud de que, como ustedes lo explican, el diseño constitucional, así lo establece, precisamente porque delega en esa representación del Congreso de la República, que es una elección directa que hace la población hacia ellos, y luego ese Congreso, con esa legitimidad y con esa representación, hace una elección indirecta hacia magistrados tanto de salas de la Corte de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia. Ahora, importante mencionar es que acá el perfil de un juez y de un magistrado debiera tener ciertas condiciones muy importantes para entender. Debe ser una persona no solo intachable, un jurista muy conocido de por ser una persona que tiene una reputación en su profesión y alguien que quizá haya hecho parte de esa carrera del sistema del organismo judicial. Desafortunadamente, hemos visto que en estos procesos democráticos, como se concibió en ese deber ser, no necesariamente es cumplido. Y, pues, un ejemplo lo tenemos hoy por hoy con una Corte Suprema de Justicia que le ha tocado quedarse un periodo, casi un periodo entero más, por una desaveniencia política que, creo yo, fue aprovechada por el organismo legislativo en una coyuntura que no permite o no ha permitido la elección de estos magistrados, tanto de salas de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí se ha evidenciado, no solo en este caso, si en otros algún nivel de riesgo, pero recordemos algo y creo que los colegas ambos han dicho ya una buena expresión en este sentido. Los jueces, jueces, aun cuando gozan de ese espacio en donde hacen ver esa garantía constitucional de la independencia, los jueces también rinden cuentas. Y el organismo judicial también tiene mecanismos efectivamente de esa rendición de cuentas, no solo para la verificación de procesos y remedios procesales ante diferentes instancias, sino también en materia administrativa y disciplinaria, en caso de que no tengan esa verificación, ese comportamiento efectivo. Y bueno, en los últimos casos que hemos conocido y que está por supuesto ahora en materia de coyuntura, también está la posibilidad de que los jueces sean investigados, sí, gozan de un derecho de antejuicio y precisamente por ese mecanismo es que para que no sufran esos embates de quizá acusaciones falsas o etcétera que ya se mencionaban, es que está ese mecanismo para que de manera objetiva se pueda identificar si el juez ha sobrepasado o no, juez o magistrado, ha sobrepasado o no sus funciones, sus competencias. Y un último aspecto, también le tiene que rendir cuentas a la población. Y por supuesto, nadie espera que existan medidas de hecho y todos creo que estamos de acuerdo que eso le quitaría inclusive una legitimidad a un organismo judicial y nadie está de acuerdo con ello. Pero sí creo que la población quiere muchas veces una explicación de actitudes que tienen efectos para con ellos, porque cuando es un efecto intrapartes, como bien nos han explicado mis dos colegas, pues el impacto es un poco más limitado porque se puede efectivamente realizar acciones de apelaciones o inclusive con sus acciones constitucionales. Pero cuando ya tiene un impacto que es mayor, que es mucho más, digamos, generalizado, ahí hay una respuesta de la población que por lo menos requiere una explicación, si no tanto jurídica, una explicación del accionar del juez, que puede ser que esté totalmente en ley o puede ser que sea cuestionado y por ende, como entiendo que está pasando en estos casos, denunciado y probablemente investigado. Licenciado Orellana, usted presidió un colegio profesional del gremio más poderoso del país, los abogados. ¿Considera usted de alguna forma que la forma de elegir magistrados ha politizado mucho esta situación en las supremas cortes? Mire, ahorita, digamos que la situación que tenemos en Guatemala sobre cómo se encuentra la actual Corte Suprema de Justicia y por ende la sala de la Corte de Apelaciones, obviamente se debe en principio a la, digamos, no decisión del organismo legislativo en hacer la elección. La pregunta es por qué razón no lo han realizado. Y aquí, digamos que todos deben de asumir responsabilidades. Y el Congreso de la República, en mi opinión, debe de asumir responsabilidades, si no ahora, más adelante. ¿Por qué razón? Porque ya van dos, digamos, en mi opinión, términos perentorios que ha desobedecido. Uno de ellos es la finalización del mandato de la Corte Suprema de Justicia, que ya en exceso, si no estoy mal, va para cuatro años y casi va a terminar los cinco años. Se les venció ese plazo y no eligieron corte. El segundo plazo, que también obviaron y que no cumplieron y que puede ser también responsabilidad de los diputados, es el plazo que fijó la propia Corte de Constitucionalidad para que en un procedimiento que se estableció en determinada sentencia, pues se cumpliera con la misma. Sin embargo, en mi opinión, se optó quizá por desobedecer esa decisión y es lo que nos tiene hasta ahora sin elección de cortes. La otra cuestión que se ve, digamos, de parte del legislativo es que si usted puede ver casi en las agendas de todas las sesiones que han tenido, pues ahí describen de último la elección de Corte Suprema de Justicia y de sala y nunca llegan a esos puntos. O sea, digamos que la intención quizá de no elegir está muy clara. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues solo ellos sabrán. Yo no sé qué intereses puedan tener, pero en realidad ese es un problema complicado y serio porque es un mal antecedente, un muy mal antecedente y obviamente pues perjudica seriamente, digamos, el tema de la administración de justicia porque le resta credibilidad. Es decir, la gente se pregunta por qué el Congreso no elige, qué interés tiene el Congreso en no elegir, por qué, digamos, se da esa situación y van a elegir hasta cuando les convenga o no les convenga. O sea, las interrogantes son serias, son complicadas, por qué razón no han elegido, no eligieron y probablemente no van a elegir. Y si lo hacen va a ser para un año, dos años, año y medio, ya cuando tenga que finalizar este periodo. Y lastimosamente, si es que existe una elección de cortes y salas, si es que se da, lo dudo mucho porque ya de los, digamos, de los 26 magistrados que quedaron 13 electos menos 13 de suplentes que quedaron ahí pendientes, digamos, de ser electos por el Congreso, de ellos ya no están varios, unos ya renunciaron, otros ya, creo que ya se murieron. O sea, ya no pueden integrar Corte Suprema de Justicia con la totalidad, sino que tienen que integrar con los que queden, que podrán ser cuatro o cinco quizá, y seguir integrando cortes con presidentes de salas y cosas por el estilo. Y todo eso, obviamente, pues se debe a esa postura del Congreso de no elegir Corte Suprema de Justicia. Eso nos da, digamos, cierta inquietud, cierta intranquilidad, porque obviamente, pues hace que la gente piense lo que no debe pensar y haga lo que no deba de hacer, pero es, digamos, motivado a que no hay esa tranquilidad, esa seguridad y certeza y esa alternabilidad en el poder que de verdad debería de existir, porque es por mandato constitucional y son muy malos antecedentes. Y no solo ha pasado con la Corte Suprema de Justicia, ha pasado con otros organismos de Estado que no se han hecho elecciones oportunamente y, obviamente, ha permitido que el funcionario o funcionarios, en algunos casos, continúen en el cargo hasta que se haga la elección, incluida la propia Corte de Constitucionalidad, donde algunos magistrados se han tardado seis meses, un año o más de un año de seguir en el cargo, hasta que haya una elección posterior y llega a sustituirlo. Entonces, yo creo que tenemos que tener un grado de madurez ya suficiente, ya las experiencias, no de cuatro años, sino de todo el sistema democrático de 1985 para acá, pues hemos tenido unas altas y bajas terribles, hemos pasado por unos procesos impresionantes, tan desgastantes para la población y tan desgastantes, digamos, para todo el sector, digamos, pensante del país, para toda la ciudadanía, hasta el más recóndito ciudadano, todo esto le afecta hasta emocionalmente, porque no se ve una estabilidad, digamos, en el país que nos permita realmente tener, pues, los cambios adecuados en las instituciones de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la ley cuando corresponda de manera tal que sí puede afectar, o sea, atendiendo a su pregunta, sí puede afectar seriamente, digamos, las decisiones que puedan adoptar los órganos, porque ya existe, digamos, ese antecedente de qué es lo que la gente se arma, digamos, mentalmente, su postura en relación al por qué no se dan esas elecciones. O sea, hay una malicia, o qué hay ahí detrás de eso, qué es lo que permite que no haya selección, o sea, qué es lo que le entrampa, o sea, ahorita no hay nada que le entrampe. Licenciado López, licenciado López, apreciado licenciado López, un hombre de carrera judicial, una de las más perversas programaciones de la cultura guatemalteca es, desde pequeños, no muerdas la mano que te alimenta. ¿Cómo viven los jueces esta contradicción contradicción que hay entre el principio de independencia judicial y el principio de ingratitud, que es poco conocida por la sociedad, porque es a los jueces a los que más se les debiera exigir precisamente el principio de ingratitud? Bueno, Cristian, gracias por tu apreciación. Bueno, yo creo que en términos generales, vean, es que el nombramiento que hace el Congreso, la designación que hace el Congreso de cortes, de magistrados para cortes, etcétera, etcétera, no es que se advierta o que se contemple como un favor hacia DTX o Y profesionales del derecho, no debería considerarse así, y mucho menos considerar que el juez o el magistrado, porque a la larga hay que separar los escenarios para no confundir a la población. El nombramiento de jueces está sujeto a un proceso, pues bien que mal, creo yo, en términos generales, muy objetivo, por diversos escenarios, por un escrutinio público y que trae como colación el nombramiento de jueces de paz y jueces de primera instancia. El tema de los magistrados pasa por un escenario político, por esto que los constituyentes que pensaron y que consideraron en esto y la reforma que se da en el año 1993 al sistema judicial, pues advierte y que es necesario también advertir a Cristian y a la población que, creo yo, bueno, yo no recuerdo muy bien, pero del 85 para acá es que tenemos un sistema de elección de magistrados, de cortes, a través del Congreso, que antes no había mucho escrutinio, que no había mucha observación, se da a partir de 1993 con la reforma constitucional, en donde ya hay una mayor participación, porque ya surge el tema de comisiones de postulación y todo lo que esto se ha venido generando a lo largo de los años. El tema pasa, a menos de uno particular, mi apreciación, y considero que en términos generales debiera ser así, puesto que la función para la cual somos designados como jueces y magistrados en términos generales, porque la misma constitución lo señala, Cristian, en el artículo 203 estamos sujetos a la constitución y las leyes, y nuestras resoluciones están amparadas en esa argumentación y fundamentación. Y no se trata de un tema de ingratitud, discúlpenme, pero yo le digo algo, incluso se lo practico a mis amigos en general, todos estamos sujetos a cumplir la ley, todos, ciudadanos, funcionarios. Si no cumple con la ley, pues hay una consecuencia jurídica. Si alguien incurre en una situación al margen o contraria a la ley, extrae una consecuencia jurídica. Y el sistema este de pesos y contrapesos advierte la necesidad de la que existan quienes en su momento, pues juzguen estos procederes. Si bien es cierto, hay pues obviamente personajes inmiscuidos en esto, pero en lo particular, Cristian, yo creo que uno debe de ser objetivo y consciente en relación a que si, bueno, y yo creo que no hay garantía para quienes designan magistrados a nivel, pues en el tema del Congreso, de que pues a quienes nombren les van a hacer algún tipo de favor en general, puesto que hay que haber algunos otros escenarios y creo yo que es donde debemos de ser objetivo. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad criminal, la responsabilidad civil de los funcionarios, trasciende incluso más allá de un, de incluso del periodo en el que fueron nombrados los magistrados. En el tema de las ilícitos penales que pudieron ser cometidos, se habla de que prescriben por el transcurso del doble del tiempo del periodo de prescripción. O sea, no sólo transcurso, no sólo se limita en el tema de los funcionarios, que es donde la Constitución es más exigente en términos generales. O sea, traigo todo esto a colación, Cristian, porque en algún momento, o sea, los jueces debemos que ser de, no, tenemos la obligación de ser objetivos, de juzgar conforme lo establece la ley, conforme las pruebas que se están presentando y existe todo un proceso que permite al final de cuentas, pues llegar, así lo veo yo, a una verdad objetiva. Creo yo que estos principios no deberán de tener importancia en este escenario, en una sociedad democrática, en un país en donde existen estos contrapesos. Que hay apreciaciones, que hay señalamientos, bueno, algo que si yo insisto, y lo dejo acá muy enfático, que si alguien tiene, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Andrino en torno al tema de la persecución en contra del juez Orellana, denuncias ante juicio, etcétera. Bueno, están los procesos, los procedimientos, y si alguien, y si algún juez o algún magistrado incurre en algún acto al margen de la ley, pues tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos también. Doctor Andrino, ya veíamos con sí, sí, señalamientos de extralimitaciones, de hecho de atentados contra la independencia judicial, hasta cierto punto de abuso, digamos, de la figura que les investía. Y después de que sí, sí, se va, tenemos en el anverso de la moneda hasta cuentas de redes sociales que anticipan sindicaciones y hasta resoluciones de jueces antes de que se vea a la luz pública oficialmente. ¿Existe independencia judicial en todo este proceso entre CICIG y este proceso que la sustituye? Porque en realidad pareciera que los guatemaltecos se dan cuenta de que pues está tomado el organismo judicial. Bueno, me parece que en la circunstancia que se plantea en la pregunta o en la consideración son dos aspectos distintos. Recordemos el origen, si lo quieren ver muy rápidamente, la comisión de CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad que se instaló aquí en Guatemala fue a solicitud del Estado de Guatemala para realizar verificaciones e investigaciones que eventualmente pudieran, digamos, trascender un poco más allá de lo que el sistema de justicia en ese momento no podía dar una respuesta. Esa es, digamos, la intencionalidad que tuvo dicha comisión. Habrá que hacer notar de que uno de los aspectos más importantes que yo lo he mencionado es que el sistema de Naciones Unidas cuando termina este proceso de la comisión no emite un informe sustancialmente digerible para la población que explicara cuál fue el resultado de tantos años de una comisión en esa naturaleza. Ahora, cuando nosotros pensamos en que esta comisión pudo haber tenido algún tipo de, digamos, mala orientación o que procedió a tener alguna duda sobre su aplicación en el sistema de justicia, entonces no podemos pensar que ahora se esté haciendo una réplica o una venganza al respecto. Claro, se dice mucho, se habla sobre los planteamientos de algunos errores o que se pudo haber cometido en ese entonces, pero sería terrible pensar que los interlocutores actuales que tienen el sistema de justicia a su cargo, una Corte Suprema de Justicia, una Fiscalía General, estén pensando en mecanismos de revancha. Tenemos que ser muy claros de que efectivamente hay múltiples denuncias contra operadores de justicia que han tenido que salir del país porque piensan o bajo su criterio que no van a tener algún tipo de juicio justo y esto es precisamente por lo que usted menciona de que hay alguna posibilidad, alguna revancha. Pero si hubo excesos en un lado y los hay ahora y tenemos participación de personas que no son o que son ajenas al sistema de justicia y que lo expresan en redes sociales, todo eso debiera ser objeto de una investigación muy particular para que las personas que sean responsables, tanto de un lado como del otro, puedan ser objeto de un proceso de justicia. Porque más allá de eso, todo esto es una presunción. No podemos decir y acusar y establecer ciertas condiciones, sino que lo que podemos pedir es que se realicen las investigaciones que correspondan. Si esas son del pasado y que efectivamente puedan haber existido algunos abusos, pues que se vean y se reflejen en procesos objetivos, transparentes y justos. Y si ahora está pasando lo mismo, seguramente esa exigibilidad de la población va a ser no solo en el presente, sino en el futuro. Entonces, yo entiendo y he escuchado estos planteamientos sobre las revanchas y los inconvenientes. De verdad que espero que no se configuren como reales, porque eso deslegitimaría al país y a su sistema de justicia, que ya bastante lesionado está, no solo al interno, en su credibilidad, sino también fuera del país, cuando se identifica que no hay cambio de máximas autoridades del sistema de justicia y mantenemos grandes márgenes de impunidad en el país. Licenciado López, nos quedamos sin tiempo. En los últimos segundos siempre es importante escuchar de la voz de los operadores de justicia ¿Cuál es el llamado al respeto de esa independencia judicial teniendo en cuenta que los actuales magistrados, tanto de Corte Suprema como Cortes de Apelaciones, están ya por cerrar un segundo ciclo extendido en su período, pero además se enfrentan nuevamente a la presión de tener que ir el año entrante al cabildeo político en el próximo Congreso de la República, en la décima legislatura, para poder eventualmente continuar en la carrera judicial? ¿Cuál es la vivencia que tienen los operadores de justicia y cómo esto puede ser una presión hacia su independencia judicial? Es complicado, Cristian, es complicado el escenario, puesto que, bueno, ahí, como bien lo mencionan mis colegas y ustedes mismos, el tema de lo que se difunde en redes sociales es inmenso, es variado, hay tanto que analizar, y yo en lo particular, créanme, y un consejo que he tomado para mí mismo y lo comparto en términos generales, mucho de lo que sale en redes sociales a veces, no a veces, en un gran porcentaje de posibilidades es falso, es mucho, y solo se hace para orientar la crítica, el señalamiento, para aderezar la discusión, para echarle más leña al fuego, como lo decimos comúnmente. Yo creo que en términos generales, no digo que no puedan haberse cometido errores, creo que pudiese haberse existido la comisión de errores, pero en algunos aspectos, pero el tema es que el Estado tiene que seguir funcionando, la administración tiene que seguir funcionando, los jueces tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que por temas que salen de nuestra esfera jurisdiccional, no se elige, no se da el relevo en las cortes, esto de alguna forma nosotros en términos generales tenemos que permearnos y cubrirnos y buscar en la medida de lo posible siempre esa tranquilidad y emitir las resoluciones, repito, en estricto apego a la ley, a esas pruebas, a eso que se presentan a nuestro conocimiento. Emitir esas resoluciones que eso es lo que nos va a dar la garantía de confiabilidad en la gente. Repito, que una decisión no le va a gustar a alguien, eso es obvio, nosotros no podemos emitir un fallo para satisfacer a las dos partes, no. Nosotros como jueces estamos llamados a resolver objetivamente, a resolver de alguna manera en medio de todo lo que pueda estar como convulsión en nuestro quehacer diario, pero tenemos que resolver de manera objetiva, imparcial, basados en la ley, y pedir la sabiduría divina a nuestro Padre Dios para que nos permita hacer objetivamente lo que nos corresponde hacer. Si nos gusta alguien o no, pues ¿qué podemos hacer? El agradecimiento, licenciado Mario López, doctor Jorge Mario Andrino y licenciado Vidrio Orellana, por haber tomado esta comunicación de Canal Antiguo este domingo completamente en vivo y haber trasladado sus opiniones ilustradas a la audiencia de...